El plan de McCarthy de reunirse con Tsai, especialmente su intento de visitar la región china de Taiwán, es una violación del principio de una sola China, que es la base de los lazos diplomáticos de China y Estados Unidos. Opino que es una violación muy seria de la soberanía de China. La visita de Nancy Pelosi a la región china de Taiwán el año pasado desencadenó una crisis muy grave. Por eso, a principios de este año, lanzamos una acción conjunta contra la visita de McCarthy a Taiwán y obtuvimos el apoyo de quienes se preocupan por la paz a ambos lados del estrecho. Debido a las fuertes opiniones de todas las partes que se opusieron a la visita, McCarthy se vio obligado a cancelarla. Ahora intentan utilizar el paso de Tsai por Estados Unidos para reunirse. Podemos imaginar las enérgicas contramedidas de la parte continental de China por la connivencia de Tsai con los políticos estadounidenses y la grave violación de la soberanía de China que supone todo esto. Va a dañar los lazos entre China y Estados Unidos y empeorar y tensar la situación. Por tanto, es un error mayúsculo. La gente a ambos lados del estrecho debe saber que Estados Unidos hace todo lo posible por frenar el desarrollo de China porque China está en camino hacia su revitalización y ha puesto sus ojos en dar forma a una comunidad de futuro compartido para la humanidad, lo que no deja espacio para la hegemonía estadounidense. Estados Unidos ha organizado guerras comerciales, diplomáticas y financieras contra China. Pero estas acciones no detienen el desarrollo de China y ahora Estados Unidos utiliza a la región de Taiwán como vehículo para seguir intentándolo. Y eso es lo peor de todo. Sabe que la soberanía territorial es uno de los principales intereses de China, por eso intenta poner a Taiwán en la línea de fuego. En esta situación, la gente a ambos lados del estrecho tiene que pensar con la cabeza porque solo la comunicación pacífica y el desarrollo conjunto pueden construir una hermosa nación. Por todo ello tenemos claro que depender de Estados Unidos y buscar la llama de independencia es el camino equivocado.